María y José y dando gloria a Dios bendigo al Señor mis ojos han visto tu salvación mis ojos han visto tu salvación bendigo tu nombre, tu nombre mi Dios bendigo tu nombre, Señor fue uno de los diez leprosos que limpió que ante Cristo se postró y vio la salvación un ciego angélico la vista le clonó Jesús le devolvió y vio las almas la salvación mis ojos han visto tu salvación bendigo tu nombre, tu nombre mi Dios bendigo tu nombre, Señor también aquel ladrón que estaba en la cruz que estaba en la cruz al lado de Jesús miró la salvación Esteban al morir sus ojos levantó sus ojos levantó al cielo y contempló también la salvación también la salvación mis ojos han visto tu salvación mis ojos han visto tu salvación bendigo tu nombre, tu nombre mi Dios bendigo tu nombre, Señor bendigo tu nombre, tu nombre mi Dios bendigo tu nombre, Señor bendigo tu nombre, 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 bend